Caminando de madrugada Pero yo mientras viva la canción no podré olvidar Pero yo mientras viva la canción no podré olvidar No puedo olvidar, no puedo olvidar Yo no sé si sientes lo mismo pero yo te extraño mucho más O será que pasan los años y tal vez no lo puedo creer Ya no estás Pero yo mientras viva la canción no podré olvidar Pero yo mientras viva la canción no podré olvidar No puedo olvidar No puedo olvidar Pero yo mientras viva la canción no podré olvidar Pero yo mientras viva la canción no podré olvidar No puedo 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 olvidar